La noche ya amanece en París En el día en que todo ocurrió Con un sueño de loco sin fin La fortuna se ha regido de ti Sorprendido espiando El lobo escapa aullando Y es mordido por el mago del cielo La luna llena sobre París Has transformado el lobo a Letiz Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras está cenando Todo junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos roba Letiz Aú, lobo hombre en París Aú, su nombre es Denis El hombre lobo está en París Su nombre es Denis La luna llena sobre París Ha transformado en lobo a Letiz Ha transformado en lobo a Letiz Ha transformado en lobo a Letiz Aú, lobo hombre en París Aú, lobo hombre en París Aú, lobo a Letiz 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 Gracias.